Muy buenas de nuevo a todas, estamos aquí de nuevo con S.E.O.D. Wall Madre mía, segunda parte vamos a ello, segundo combate Piquísimo, piquísimo Venga, vamos a darle calla Madre mía, que imagen, que imagen Increible, increíble Bien, vamos a ver Ahora somos contra Los naranjas también Morado y naranja Venga, vamos a darle calla, va No conozco este mapa No se como es, la primera vez que lo juego Vale, sigue, hola Aquí solo hay una bandera, la del centro Jojojojo Vale, solo hay una bandera Y es la del centro Así que mientras que ellos Se pegan Nosotros conseguimos La bandera Y ganamos puntos Dale caña, dale caña chavales Dale caña, vale Vale Vamos a pillar a los legionarios Y a ir llamando gente A ir llamando gente A ir llamando gente Y hay que aguantar aquí como vamos O sea Dale, dale, dale Vale Ahí, 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 ahí Vale, aguantamos Aguantamos, aguantamos Vale, vuelven a venir El sonido se oye un poco mal Pues cosa mía Vale, nos venimos para atrás Nos venimos para atrás Para atrás, para atrás Que se vuelvan a pelear entre ellos Ojo Vale, volvemos a la zona Para que nos quiten la bandera Aguantamos un poco Aguantamos Aquí, aquí, aquí Aguantamos Que se maten, que se maten Ahora Venga, ahí vamos llamando A los legionarios Bueno, bueno, bueno Es increíble Dale, dale caña Dale caña Eso es, eso es Hay que aguantar esto como vamos Vale, vale Esta es la estrategia Aquí está la estrategia Aguantar, aguantar y aguantar Vale, 186 Vale, ok Aguantamos, eh, aguantamos No hay más bandera, solo y esta Así que hay que aguantar, vale Vuelven a venir Vienen igual de rápido Más o menos Vale, echamos para atrás Vamos a pillar Mi respawno más rápido Vamos a pillar el de la estandarte Vale No, 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 no Seguidme, seguidme, seguidme Aguantamos Aguantamos, chicos, aguantamos, eh Aguantamos No, 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 para atrás, para atrás, para atrás Que se peguen entre ellos Aunque nos baje la bandera Para atrás, para atrás, para atrás Lo importante es ganar la botella final Eso es Vale Eso es Ahora, al ataque Perfecto Vamos Eso es, venga A darle, a darle, a darle Que con el estandarte Tengamos más Vale, 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 vale Aguantamos, aguantamos Bien Vamos a poner que tengamos Más defensa con el estandarte Ahora es importantísimo el tema del estandarte Venga Vamos a ellos, eh Aguantamos Aunque la música vaya petardeando De hecho, la voy a bajar un poco Para que no petarde tanto Ahí Venga, que no sé por qué va mal la música Pero bueno, aguantamos Aguantamos aquí, eh Venga, guapísimo, eh Guapísimo, vamos Vale, eso es, eso es Aguantamos, eh Aguantamos Misma estrategia Vamos para atrás un poquito Que nos vean y se frenen Vale, que nos vean y se frenen Eso es Esperemos a que lleguen los otros Vale Vámonos para atrás No, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Venga Bueno, pues al ataque a ver No tenemos más opción Vale, yo me quedo aquí Para que la bandera no baje tanto Vamos Vamos Voy llamando, voy llamando Hay que aguantarle, hay que aguantarla como sea Ahora sí Peleamos Y han sacado ellos la bandera Vamos a cargarnos a su líder No, no, no Nos han quitado la bandera No puede ser No puede ser Ojo Que, que, que Está volcada, tienen dos, claro Venga, respawneamos Primero la bandera El tío de la bandera, hombre Vale, 10, 11, 12, 13 No podemos sacar al tío de la bandera Bueno, ya saldrá el tío de la bandera Vale Venga Vale, quitarles ahora es, es complicado, eh Ojo, que vienen a atacarnos Pues si vienen a atacarnos Os van a quitar la bandera, eh Que lo sepáis Van a repartir un poco la bandera Vale, nos metemos en casa tranquilamente Hay que aguantar un poco Se cierran las puertas Venga, que no nos rompa la puerta A por ello Venga Venga Vamos Eso es Vale, venga, vamos Seguirme, seguirme Vamos, 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 vamos Ojo, que ya están ahí Van a atacar con un grupo pequeño Ahí, ahí, atacar, atacar, atacar Seguirme rápido Vale, 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 vale Bajamos la bandera, aguantamos aquí para bajarle la bandera Abajamos la bandera La aguantamos A por ellos Venga, vamos Nooo, mando un espadazo Ojo la que se ha liado aquí Vale, voy a hacer una cosa importante Que la vamos a necesitar Que la vamos a necesitar Y es en primer lugar Que mi respawn Sea de 3 segundos En vez de 10 Vale Ok, vamos Nos acaba de estandarte Vale No tenemos oro, no tenemos oro, no tenemos oro Hay que esperar Ahora, ahora que están atacando ahí entre ellos Correr, 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 correr Venga, que están atacando entre ellos Les van a atacar la base Así que es el momento adecuado Vámonos Venga, y aquí vamos a customizar para más la magia Venga, vamos chavales, vamos, 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 vamos Ah, tengo más puntos Eh... Vale, más vida Y más daño Venga Vamos, vamos, vamos Mientras que ellos se pelean allí Nosotros nos recuperamos aquí Madre mía Hold the position Aguantad la posición, eh Están peleando allí, están peleando allí Les han roto la puerta Nosotros nos hacemos aquí fuertes De hecho... Venir Venir, rápido, venir Mientras que ellos están allí liados Como aquí ya tienen la puerta abierta No tengo para lanzar No, habéis fallado, habéis fallado Venga Ojo, que ya están aquí Nada, nada, retirada, retirada Retirada, retirada Vámonos, vámonos Mal idea, mal idea Mal idea Y nos quitan la bandera Ojo que vienen a atacarnos Vale, aguantar aquí Aguantamos, chicos, aguantamos Un poquito para atrás Que le quitemos la bandera Está metido en medio Aquí, aquí, para que ellos le ataquen por detrás Salda aquí, salda aquí, salda aquí, salda aquí Ahora sí Venga, respanieron tres segundos Bueno, hay que controlar el medio Hay que controlar el medio, sea como sea Si no controlamos el medio ¿Quién lo controla ahora? El morado Y vienen a atacarnos ¡Madre mía! ¡Que vienen! Vale, 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 vale Ahí estamos A por ellos Venga, ahí Vamos, vamos, vamos Que están cayendo, cosa fina Cambiamos a la espada Saltamos por detrás ¡Vamos! ¡Vamos! Que estoy pegando la puerta Voy a llamar al... Ahí, ahí, ahí aparece el de la bandera Venga, va, va, va Ahora sí, ahora sí Venga, bien Ojo que vienen otra vez Pues nada, aguantamos, aguantamos, aguantamos Para atrás Aguantamos para atrás Venga, venimos aquí Eso es Aguantar, aguantar, aguantar ¡Venga, la carga! No se ve la puerta, ¿no? ¡Vamos! Vale, están quitando la bandera del medio los morados ¡Ojo! ¡Que me han matado! Está la puerta cerrada todavía, ¿no? ¡A palazo limpio! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos ¡Venga! ¡Ojo! ¡Ojo! Espera Tengo 200 ¡Tengo 200! ¡Jahualinas! Esperar Esperar ¡Aguantar ¡Ahora! Vale, ahí, a la carga, a por ellos Mientras que me persiguen a mi no pelean, con lo cual ¡Ahora! 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 Toma, ojo Ojo me ha levantado con el escudo, eh Venga, seguidme, seguidme Seguidme, chavales A por la bandera A ver, está con cooldown todavía, ¿no? No puedo hacer más Aguantamos Aguantamos, aguantamos A por ellos No sé si voy a poder, eh Porque ellos van a estar llamando refuerzo Ojo, otra vez que me levanto por encima con el escudo Otro que me levanto con el escudo Pero bueno, ¿cómo hacer eso del escudo, loco? Vale, hay que esperar Hay que, ojo, no está en mi guía Hay que forzar una batalla entre ellos Para poder Ojo Vale, creo que esta vez lo tengo un poco complicado Cerra las puertas No hay puertas, ¿no? Toma Toma Ahora, ahora, salí, legionario, salí A cargar Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale Seguidme todos Bien Vale, la historia es Que se ataquen entre ellos Y conseguir la bandera Y la aguantamos La aguantamos como hicimos al principio Y estos son 25 minutos Tenemos menos de media hora, eh Para acabar con ellos Claro que Podemos dejar que se peguen entre ellos Y nosotros aprovechar Ahora que ya somos legionarios Vamos a pillar la bandera Vamos a acumular puntos Vamos a ganar de todo Venga, seguirme, seguirme Seguidme, rápido, rápido, rápido Mira, mira como van por el agua Venga, le tenemos que quitarle la bandera Si le quitamos la bandera Somos dioses Vale, vale Ya nos han visto Ya nos han visto No sé si vamos a llegar Venga, vale A ver Eh Uf Venga, 25 Ahí estamos Y mete 25 Venga Y ahora lo que vamos a hacer es Venirnos para acá Venirnos para acá Venirnos para acá Venirnos para acá ¿Me van a atacar la base o no? ¿Me van a atacar la base? Sí Tengo que defenderla Desgraciadamente para mí Hay que defender la base, chicos Toca defender la base Sí o sí Me puedo quitar la base ¿Ya ha puesto? Vale ¿Ya está? Venga Ahora al medio Venga Venga, rápido 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 No van a quitar la bandera Tenemos que ir a recuperarla Dos segundos Un segundo Vale Ahora Rápido No, no Que no me la quiten Que no me la quiten Si distraigo a la mitad Venga Venga Que podemos con ellos Vamos Vamos Por muchos que salgan Podemos con ellos Vamos Verá Esto es un suicidio Y vienen los otros Ya con tantos no podemos Vale Vamos a dejar que se maten Entre ellos Voy a recuperar tropas Y tenemos que volver a coger el medio Sea como sea Uff Venga Llamamos a gente Llamamos a gente Eso es Eso es Venga Vámonos Vale Nos atacan Vale 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 Nos atacan Nos atacan Eso quiere decir Que defendemos aquí Pero aquí Aquí Vale Aguantar Aguantar Eso es Lo malo es que van a ir cogiendo Mientras los otros Pero bueno Así vamos ganando un poquito de oro Cancelamos Eso es Eso es Venga Ahora Defensa Cargar Venga Dale duro Dale duro Venga Seguidme Vale 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 170 Mira justo se van Justo se van Perfecto No da tiempo a llegar Y quitarle la bandera Justo se van Se van para base La han cogido Se han ido para base No son listos Vale Aquellos Tienen Vale Vale Esos están Manteniendo allí Se recuperan Ellos allí Tienen su base Vale Ahora vamos a retirarnos Y vamos a hacer La jugada maestra Vale 269 Vamos a pillar Más vida Con el de la bandera Tenemos el de la bandera ¿No? Si Vale Vamos al estandarte Ahí Vale Vamos a ir por aquí Abajo Y como tienen la puerta Abierta Les vamos a quitar Su casa ¿Vale? Directamente Y así ellos se pelean Con los del medio Que tienen que ir ya Para allá O eso Espero Aquí tengo Tres puntos más Más daño a Mele Vamos a poner aquí Un poquito de oro Ojo Y de oro Vamos a darle ya al oro Que nos den más oro Venga Escudos Que buena Que buena Venga Y Atacamos Venga No puedo mirar para atrás ahora Venga Supongamos que no vienen Venga vamos Atacar Atacar Ojo Que golpe me anda Bueno así como mirar Vale ahí se están peleando Justo en el medio Como esperaba Eso es Eso es Venga darle 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 La puerta Vamos Vamos A por ellos Vamos 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 Correr antes de que llegue Venir aquí Correr todos Correr todos Vale todavía no vienen Todavía no vienen Vale están yendo más Hacia el campo contrario Así que perfecto Venga ya es nuestro Ya es nuestro Vale 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 Ahora tenemos que aguantar el medio Aguantamos el medio Y esto ya es nuestro Venga que nos quedan Nos quedan pocos minutos Menos de 10 Vamos 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 De hecho nos quedan 13 Venga 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 Vale Ojo que ha respawneado aquí en medio Venga 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 chavales Vamos vamos Aguantar Aguantar que esto es nuestro Que desgaste Que desgaste Le estamos haciendo al naranja Y hay uno que se está yendo por ahí Aguantar 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 Vale dejamos ahí a los nuestros Quiero recuperar más gente Venga 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 Porque nuestra base está prácticamente defendida Porque tiene la puerta me imagino que ya reparada Vale ahora venimos aquí Que es donde viene el naranja Y empezamos a reclutar a gente Eso es Eso es Estamos a tope ¿no? A por ello Uy si te cojo Venga vamos 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 Que encima la del medio está en disputa Con lo cual no lo tiene nadie Esa es la buena Esa es la buena Vea que nos van a ir a atacar Pero no Dejemos que se vayan Dejemos que se vayan Vale cogemos medio ahora Vale esta es muy buena ¿eh? Esta es muy buena Cogemos el medio Y les atacamos Vale a ese que hacéis con la vida Vale ahora tenemos que Mejorar las dos defensas Mejoramos el respawneo Uff no me ha dado para este Venga vamos Ya es nuestra la bandera ¿no? Si Está arriba del todo pero es nuestra Y ahora atacar para defender nuestra base Bueno 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 la que les vamos a dar Vamos rápido chicos Vamos rápido Lanzas Tenemos otra para lanzas ¿no? Ahora atacar Vamos a quitar al del estandarte Eso es Venga ya la vamos al medio Buenísima Buenísima la estrategia Vamos 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 Menos de 5 minutos Vamos vamos Tengo que aguantar el ataque Y contraatacar Está buenísima Está buenísima A ver que puedo subirle más puntos Venga un poquito Venga Chicos Aguantamos Tengo 200 ya Le meto esto Otros 200 más Le meto esto Últimos 5 minutos Últimos 2 ataques La defensa esta Y el ataque Que es su ataque y el mío ¿No? Ahora ahora Vamos 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 A darles a todos A muerte Vamos amigos A por ellos Espectacular Vamos contraataque Venga 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 Sí sí Se van a reunir Se van a reunir Pero no pasa nada Venga Escudos Si le reventamos la puerta Venga vamos Reventamos la puerta Reventamos la puerta No vamos a hacer el ataque directamente Es que no tenemos tiempo tampoco Venga venga Aguantamos Atacar toda la puerta No 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 Cubrio Cubrio Ja 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 Venga darle caña Darle caña A vosotros atacad Venga me tiene que dar tiempo Yo me voy a quedar aquí Vale seguramente caigan todos Ahora la cuestión es que ya les hemos roto la puerta Vale ¿Por qué se vienen todos contigo? Ojo Que me traigo los arbustos Vale Del estandarte que ha pillado Los recuperamos todos Ya estamos los 20 Cogemos lo último Seleccionamos Rápido de captura Le damos caña a los Vale Ok Venga Cuatro minutos eh Cuatro minutos Para vencerles y contraatacar No tenemos opción Cuatro minutos chavales No nos queda tiempo Venga Vamos Uf estoy pillando Estoy pillando Tengo que alejarme Que no me maten Que no me maten Que no me maten Vaya hombre Bueno 3 2 1 Salgo Venga rapidísimo Rapidísimo Ahora si Venga va 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 No se si nos va a dar tiempo mas ¿Puedo subir de nivel? Si Venga daño de abaje Vamos Vamos Melee Daño a Melee Vamos 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 Que no cierren las puertas Lo tienen Venga Venga Ahí 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 Yo cubro Yo cubro Venga Ahí Ojo que tengo la Tengo la ganza Ahora Vamos 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 Ataque 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 Hay que bajarles esto 3 minutos Ojo Que lanzazo me han dado Vamos Si es que son muchos No vamos a poner así Vamos 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 chavales Vamos 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 Pues nos quedan mas ataques Pero vamos Rápido 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 Otra vez Otra vez Otra vez Venga Vamos Hay que bajarles Hay que bajarles Hay que bajarles El estandarte Que no falte El estandarte Saca por el estandarte Loco Sácame todo lo que falta Sin estandarte Vamos Es un poco tal Pero bueno A ver si yo hago así Y saco un estandarte No Pues nada Saca otro Ahora Atacar Venga Que yo me los llevo Va Ja 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 Ay mi Ya está aquí El estandarte Venga Rápido 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 Le estamos desgastando Al final no tiene Nuro para recuperarse Tan rápido Dos minutos Dos minutos Vamos Chavales Vamos Venga 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 Al ataque Al ataque Al ataque Está muy lejos Yo aguanto aquí, yo aguanto aquí Eso es, eso es, eso es Venga, vamos, hay que bajarles esto como sea Darle caña, darle caña ¡Vamos, vamos! ¡Que ya no tienen dinero! ¡Vamos! ¿Quién me ha quitado la vez? A nosotros, ya nos he equivocado a la vida ¡Darle caña a defender esta bandera! ¡23, 48, conseguido! ¡Uh, uh! ¡Grande! ¡Increíble! ¡Vámonos, victory! Bueno, nos ha costado el primer intento que hago Increíble, macho, increíble Y lo hemos conseguido, los morados, siempre son los morados los que se quedan por el final ¡Madre mía! ¡Otra batalla épica! ¡Ganada! ¡Vámonos! Espero que os haya gustado ¡Adiós, chao, chao! ¡Increíble! ¡Increíble! Gracias.